Sí, sí, la verdad que en eso nosotros estamos totalmente de acuerdo, que sea, digamos, así. Y sí, también sabemos que hay mucha gente que no tiene accesibilidad y esto también lo charlamos y sabemos cuál es la realidad de nuestra provincia y sobre todo de nuestra localidad, que hay lugares donde no hay accesibilidad a internet o por ahí también los pacientes que no tienen acceso o no manejan esto de la tecnología. Entonces, una de las cosas más importantes es, primero, que debemos estar inscritos en ese programa, pero también lo podemos hacer a través de algún familiar, algún amigo. Y nosotros, como centros de salud y como DAPA, estamos tratando de que toda la población que tenemos a cargo pueda tener el acceso a esto, digamos, brindándole que puedan concurrir al centro de salud y que desde ahí le enseñen cómo anotarse o directamente que se anoten y pasan por la página. Esto quiere decir que no es que hay dobles listas, sino que todas las listas sí o sí es por la página de Río Negro. Pero nosotros logramos darle accesibilidad desde otras instancias a la gente que tiene en la localidad difícil acceso a internet y esto que te comentaba, ¿no? Así que, bueno, es importante que se puedan anotar o que concurran al centro de salud para que los anoten o que le pidan a algún familiar que, ingresando a la aplicación, los inscriba y después van a recibir el llamado nuestro para citarlos en día y hora para la vacunación. Claudia, bueno, fundamental la vacunación y, lamentablemente, en estos últimos días hemos tenido nuevos fallecidos por COVID-19. La población comenzó a alertarse porque, además, estamos hablando de personas medianamente jóvenes, no muy grandes. Así que, como siempre, digamos, recordarle a la comunidad que seguimos en pandemia, que la provincia está haciendo todo para rápidamente vacunar toda la provincia y que, mientras tanto, hay que seguir cuidándose muchísimo. Contanos de estos últimos fallecidos si tenés información. Sí, a ver, nosotros el porcentaje de fallecidos y, bueno, esta ola de esta pandemia como fue aumentando y todo, era algo esperable, lo que sí nosotros creemos que no debemos bajar los brazos en cuanto a la promoción y prevención más allá de que lleguen las vacunas, porque esto no nos va a resguardar de seguir contagiándonos, sí, para dar por entendido que la vacuna no nos libera de volver a tener coronavirus, sino que puede dar, digamos, síntomas mucho más leves. Pero, bueno, es muy importante que la población siga insistiendo sobre el mecanismo que tuvimos hasta ahora de cuidado, sobre el distanciamiento social, el uso del barbijo, el uso del alcohol en gel, el lavado de manos con agua y jabón, la buena higiene y el lugar donde estamos trabajando, donde compartimos, el no utilizar objetos, digamos, en común con otras personas, sobre todo no compartir mates, botellas, cigarrillos o pipas, lo que se pueda llegar a compartir que no se haga porque es de la manera por medio de la cual uno se puede contagiar y tenemos que seguir cuidándonos más allá de sumar a esto la vacunación ahora, ¿sí? Entonces eso es súper importante que la población lo entiende y que sigamos manteniendo estos cuidados. La cantidad de pacientes COVID estaba en ascenso, está descendiendo el número de pacientes, pero sí van quedando las personas que se van complicando y las personas que han tenido, requerido mayor tiempo de internación o derivaciones, obviamente, y hay algunos que han tenido, digamos, el lamentable deceso, ¿no? Pero sí está claro que, digamos, esta pandemia, esto iba a suceder y, bueno, por eso uno vino trabajando con todo esto y que es fundamental la responsabilidad individual como siempre, siempre lo remarcamos. No solamente con el personal de salud, digo, que no recae solamente la responsabilidad personal de salud, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones para poder cuidarnos de este virus que, bueno, llegó para quedarse. Gracias.